Empecemos a analizar la entrevista de Miley. Dale, dale. ¿Qué te dejo? No, a ver, ¿cómo la sentiste vos? ¿Cómo la sentiste vos? Interesante. Estábamos charlando recién con los chicos de producción que, una cosa, cuando le ponemos los videos a ver cómo reacciona a sus propias contradicciones, a sus propios cambios, me parece que estuvo interesante lo de Barrio Nuevo, ¿no? Digo, entre tantas cosas, si yo tengo que destacar un momento, fue cuando le pusimos lo de Barrio Nuevo, que yo ahí no sigo sin... estoy muy lejos de él. No puedo entender que no diga que eso es casta. Eso es casta, casta, bien casta lo de Barrio Nuevo. Claro, bueno, él dice lo mismo que le respondió a José del Río un domingo cuando le preguntó sobre Gerardo Martínez. Que es privado, ¿no? Dijo, no, dice, vos es casta también. Sí, de casta. A mí, por supuesto que... A ver, yo lo veo, Miley, en los últimos días lo veo un poquito más tranquilo. Más baglinizado, como dice Rosy. Claro, un poquito menos enojado. Sí, sí. Pero la respuesta a si Barrio Nuevo es casta no puede ser... A ver, puede ser que haga lo que quiera, vos es casta. Pero es una respuesta un poco kirchnerista, ¿viste? Vos le decís, che, hablemos de Pablo Rosy. Y te dice, no, pero Johnny Viale también... No, 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 hablemos de Pablo Rosy. Bueno, yo le intenté marcar eso, ¿no? Me resulta muy incómodo que ya no esté él, pero, digamos, como se lo dije en la cara, puedo decir esto, Leo. Yo ahí tengo una diferencia, para mí que es insalvable, con Barrio Nuevo, con lo que representa Barrio Nuevo. 38 años en el sindicario. Digo Barrio Nuevo, digo Moyano, digo Lingeri, digo Cavalieri. No hay casta, más casta que esa. Los empresarios, como dice él, estoy de acuerdo. La casta periodística. Hablemos de todo. Todo. Me gusta, me gusta meternos. Pero ahí también, ahí para mí hay un fallo. Yo tengo un diagnóstico, creo que el término casta empieza a desarmarse. Es más permeable, digo. Desarmarse. Ok, ok, ok. Lo puede mantener para... Pero ayer le dijo a Eduardo en la charla, las dos entrevistas estuvieron muy interesantes, fueron dos tipos de entrevistas diferentes. Claro. Y yo las observé y las vi con mucha atención ambas. Creo que es un Millet que se ve ante la posibilidad mucho más cierta que hace dos o tres meses de llegar al poder. Con lo cual se estaba glinizando en este sentido. Bueno, pará. Ayer dijo... Si es así es una buena noticia. Las contradicciones nosotros se las tenemos que seguir marcando. A Millet, a Patricia, a Luis Juez, que también con nosotros, cualquiera. Pero es que Javier Millet, presidente, en el hipotético caso, va a pasar a formar parte de la clase política argentina. Claro. Él, Victoria Villarruel. O sea, acá ya vivimos esta experiencia del 2001 en la utopía infantil del que se vayan todos. Ya la gente sabe que nadie se va. Que se quedan y se reencarnan y se vuelven. A ver, lo que sí veo es que ayer le contestó, voy a tener que gobernar con todo lo que quieran sumarse. Y eso habla de gobernadores. Eso se lo dijo Eduardo. Como que quedó abierto. Bueno, si esto implica pelearse menos, si esto implica que cuando vos le decís, che, mirá, no te entiendo o no, baja un cambio y empieza a conversar y a dialogar, es una buena noticia. Lo que creo que va a tener que permanecer de casta es algo que la gente ha internalizado, que son privilegios, que es el Estado que domina todos los ámbitos. Si no le corta el chorro, como te lo dijo a vos, a los sindicatos que viven, a las obras sociales, que es el cheque en blanco eterno de los sindicatos, entonces no va a desmontar, no a Barrio Nuevo como casta, el concepto, el sistema no va a modificar. Y a los propios que empiece, porque esto en la Argentina es así, vos te metés en el Estado, tenés una botonera, es la manera más fácil de chorigar. Ah, claro, obvio, 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 la botonera del Estado. Por eso le pregunté a lo de Urnequian, ¿viste? Preguntarle por Urnequian, bueno, ahí está, ¿qué vas a hacer con Urnequian? Nada, que compita, que compita. Bueno, vamos a ver, ahora, estábamos hablando recién sobre, yo lo estaba viendo, digo, ¿qué dijo sobre la dolarización? Pongámoslo y analicémoslo, si te parece. Te la ratifico. Dale. Nosotros tenemos en este momento cinco alternativas de dolarización. que fuimos diseñando, teniendo en cuenta cómo pueden estar cambiando las condiciones del mercado. Es decir, la decisión de dolarizar está y no se mueve. Eso no cambió, entonces. La decisión de dolarizar está y no se mueve. Eso no cambió. Y los elementos para hacerla están. Digamos que el señor Neucoñán no encuentre el tuco, o no encuentre los fideos, o no encuentre, digamos, el plato para hacerlo, es un problema ignorante. Y no tiene un problema restaurante. Hay tuco, hay tuco. Hay tuco, hay fideos, hay todo para hacerla. Esa fue la parte más titulera, ¿no? No, pero después dice, la dolarización va a tardar en implementarse unos cuantos meses después de que... No, no, ahí es donde se empieza a establecer la baglinización. Se lo dijo ayer Eduardo, te lo dijo a ver hoy. Antes que cualquier otra cosa, la bola de Lelix. Claro. Eso llevará tres meses. Por lo menos, dijo. Por lo menos tres meses. No es estantánea la dolarización, madre. Perdón, perdón, que juez hizo montoncitos. Sí, sí, ya lo vio, ya lo vi. Yo vengo de coro. ¿Por qué no le protuvieron a Cavallo ustedes acá? ¿Por qué no le preguntan a Cavallo por qué no dolarizó? Yo se lo pregunto. ¿Y a Cavallo? Claro, porque en Ecuador fue con la receta y se la compró a los ecuatorianos y en Argentina no dolarizó. ¿Por qué? En el momento que vendíamos todas las empresas y que los dólares entraban a... Porque es imposible. Porque es una gran mentira. Porque es una gran mentira. Porque hay que decir las cosas como son. O sea, es una gran mentira. Los negros creen que van a cambiar la cara de San Martín por la de Franklin. Y yo digo, está equivocado, maestro. Ya te piden cabeza grande, los huazos. Digo, no, muchachos, no es así. Esto no existe. Yo fui embajador en Ecuador. Yo fui dos años y medio embajador en Ecuador. La realidad económica es totalmente distinta. La composición social es absolutamente distinta. Lo tuviste el otro día Durán Barba. Acá lo conozco. Jaime me comió basado en Quito. Dice, no, pero ustedes no van a ver ecuatorianos que vengan acá a trabajar. Maestro, lo que ven los hijos de los ecuatorianos que vienen acá son las familias multimillonarias de Quito. No engañemos a la gente porque la gente viene de fracaso hasta fracaso. Y la angustia es inconmensurable. Entonces vos me decís, bueno, tiene de bueno que ahora está mejorando. Entonces, ¿qué tiene de bueno que el tipo te mintió para ganar la paso? ¿Qué tiene de bueno un chanta? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un tipo que aparece ahora y la famosa casta que él dice que viene a combatir? Si claramente usa el mismo ingrediente, el mismo tuco, la mentira, para juntar votos. Es una gran mentira. Porque vos sabés muy bien que es imposible que esta Argentina pueda... Mencioname en serio, yo no soy un especialista en materia económica, entonces trato de manejarme con prudencia. Ahora, ¿te puedo contar mi experiencia en Ecuador? Es cierto, es cierto. Ni Correa, un tipo de izquierda, pudo volver al sucre. ¿Por qué? Porque, bueno, Ecuador tiene una economía totalmente reducida, fundamentalmente anclada en el dólar por sus exportaciones petroleras. Perdón, Artana, yo tampoco soy un especialista en economía. Artana dijo que después de la dolarización defaulteó dos veces a Ecuador, ¿es cierto eso? Pero hoy tiene un nivel de inflación, Ecuador tiene una situación institucional gravísima, gravísima. Digo, ¿no es más fácil tratar de corregir las distorsiones que tenemos en el Banco Central? ¿Darle al Banco Central las facultades para hacer las cosas que corresponden? No, no es fácil. No, no, no sé si es más fácil o menos fácil. Pero más fácil que dolarizar, supongo yo, que venderle a los argentinos una mentira. No, pero digo, ¿por qué hemos llegado al punto en que una dolarización se hace creíble? ¿Por qué? Justamente por el fracaso. Anterior. Anterior, anterior, anterior. Anterior, sí, sí. El Banco Central de la República Argentina desde hace 70 años sacando el periodo de convertibilidad es una estafa a los ciudadanos. Las explicaciones técnicas de por qué es una estafa, por qué la política monetaria ha sido una estafa de la política y de los políticos argentinos, lo dice la propia historia. Si eso, si lo de mi ley es un verso, una utopía o algo imposible, será una cuestión de mi ley. Ahora, Luis, ahora, Luis, estos 200 economistas que plantearon que la dolarización es imposible y una quimera, fueron los mismos, muchos de los que propiciaron la devaluación del peso en la Argentina. Las devaluaciones competitivas del tipo de cambio. Muchos de esos economistas, y no lo digo yo, o sea, que lo diga yo, no importa nada. El profesor Juan Carlos.